Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querallas Hasta que Dios nos envió al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día Al fin rió Hoy adorad a Cristo reverente Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació el Salvador Aleluya Nació el Salvador Aleluya Del cielo descendió Aleluya Nació el Salvador Aleluya Del cielo descendió Y hoy adorad A Cristo reverente Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació el Salvador El Salvador El Salvador Oh Aleluya, nació el Salvador Aleluya, del cielo descendió Gracias por ver el video